Hola amigos de las Cosas Bien Hechas, bienvenidos a la tertulia mozartiana de hoy. Hoy vamos a hablar de la sinfonía número 40. Ah, más que hablar un poquito vamos a hablar, pero más que nada la vamos a escuchar. Y la vamos a escuchar bien mostrando cuál es la estructura que tiene, cuál es la arquitectura interna de la obra, ¿no es cierto? Porque de esa manera la vamos a disfrutar muchísimo más. Además nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante y es que vamos a encontrar dos personajes. Que se van a presentar alternativamente, después va a ocurrir algo y después van a volver los personajes. Esa es la estructura que se llama forma sonata, que si bien está por supuesto relacionada con la sonata, que es una composición para uno o dos instrumentos, esta forma, esta estructura se usa también en la sinfonía, en el concierto, en el cuarteto, o sea, música de cámara, en fin. Y incluso en la ópera, el lenguaje que se deriva de la forma sonata es muy apto para representar situaciones dramáticas. Así que bueno, pero ese es un tema que nos vamos a ocupar otro día. Hoy vamos a escuchar esta sonata, perdón, esta sinfonía. Vamos a escuchar el primer movimiento de la sinfonía que está en forma sonata, como se dice, en la cual vamos a ver cómo se va a presentar un primer tema. Después se va a presentar un segundo tema, contrastante con el primero. Después va a volver el primer tema, se repite todo esto, este segmento se llama exposición. Exposición se repite, o sea, vuelve el primer tema, vuelve el segundo tema y allí ya empieza lo que se llama el desarrollo. Empiezan a pasar cosas, empieza a haber una intriga, un desarrollo, empiezan a pasar cosas. A estos temas les pasan cosas que claramente se ven, se sienten auditivamente. No vamos a entrar acá en cuáles son, si son modulaciones, si son variaciones, si son aumentaciones, si son disminuciones. No, 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 no interesa. Nos interesa ver que le pasan cosas, les pasan cosas estos temas. Y bueno, van ocurriendo estas cosas musicales, por supuesto, y cuando termine este segmento del desarrollo, vuelve el primer tema parecido a lo que era al principio y vuelve el segundo tema. Y ahí termina la sinfonía. Bueno, es casi como una novela, una obra de teatro, pero es música y de música. Muy bien, con esa idea, les pido disculpas que los voy a interrumpir de vez en cuando con alguna cosita para puntualizar algún detalle que me parece interesante para ustedes. Aquí llega el primer personaje, el personaje principal, primer tema en Sol Menor. ¡Gracias! 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 Entra aquí el segundo tema, que es de carácter bien conocido. Mientras tanto, es más luminoso, en si bemol mayor. Aquí viene la coda con elementos del primer tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!